Hola, en esta clase nos vamos a encargar del estudio del desarrollo del aparato urogenital. Específicamente en este primer video nos centraremos en el desarrollo del aparato urinario para en una posterior entrega o en un segundo video dedicarnos al estudio del desarrollo del aparato genital. Para comenzar la clase es importante resaltar que más allá de que el aparato urinario y el aparato genital desde el punto de vista funcional son aparatos completamente separados e independientes existe una íntima asociación en el desarrollo embrionario de ambos sistemas y también en la disposición anatómica de los mismos. Ambos aparatos o sistemas se van a desarrollar mayoritariamente a partir del mesodermo intermedio a lo largo de la pared dorsal del cuerpo del embrión formando estructuras como estas que se observan aquí en esta imagen y que implica la formación transitoria en ambos sistemas con regresión posterior o remodelación de sistemas primitivos vestigiales. Centrémonos ahora en el desarrollo del aparato urinario Para eso es importante recordar que en etapas iniciales del desarrollo el embrión es un embrión plano, dilaminar, formado por un epiblasto y un hipoblasto. A partir de ese epiblasto se va a producir la migración de células que lo hacen a través de esta estructura que se reconoce acá en este esquema que es la línea primitiva y esa migración de células determina la formación de un embrión que ahora va a ser trilaminar, es decir, va a estar formado por tres hojas embionarias el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Si nos centramos ahora en el mesodermo y lo analizamos en estos esquemas en este corte que corresponde a un corte transversal esquemático de un embrión y también en la imagen de microscopía óptica que también corresponde a un corte transversal de un embrión de pollo, podemos ver que ese mesodermo se va a compartimentarizar. Es así que podemos reconocer un mesodermo axial representado por la notocorda mesodermo paraxial, representado por los somites, un mesodermo intermedio y las dos hojas del mesodermo lateral. Centrándonos ahora en ese mesodermo intermedio vemos que el mismo se organiza formando dos cordones a lo largo del sector más dorsal del cuerpo del embrión que lo recorren en sentido longitudinal. Esos sectores del mesodermo intermedio, ese mesodermo intermedio recibe el nombre de gono nefrótomo y será la estructura encargada de dar lugar o diferenciarse en estructuras renales, parte de las gónadas y en los conductos genitales masculinos. Si nos centramos ahora en el cordón nefrogénico, es decir, en la parte del mesodermo intermedio y del gono nefrótomo encargado de dar lugar a los derivados del aparato urinario, podemos ver que a ese nivel, en ese mesodermo intermedio del cordón nefrogénico, se van a desarrollar tres sistemas renales sucesivos que aparecen en dirección céfalo-caudal, como se pueden ver en estos esquemas de embriones tempranos. Esas estructuras o esos sistemas renales que aparecen primero van a estar representados por el pronefros que aparece en la cuarta semana del desarrollo, posteriormente por el mesonefros que aparece hacia finales de la cuarta semana y perdura hasta aproximadamente la décima semana del desarrollo y finalmente por el metanefros, que es el que aparece en la región más caudal, va a constituir el riñón definitivo, apareciendo esta estructura a partir de la quinta semana. Cada uno de estos sistemas renales primitivos tiene características particulares. El pronefros, por ejemplo, va a estar formado por una serie de nefrotomos ubicados a nivel cervical, o sea que es la estructura que aparece a nivel más alto, a nivel más cervical, a nivel más cefálico en el embrión. Está formado por estructuras segmentarias, transitorias, que no son funcionales y que regresan rápidamente. Como se ve acá en el esquema, no se llegan a formar nefronas primitivas y por ende no llega a ser funcional. La estructura que aparece posteriormente va a ser el mesonefros. Ese mesonefros va a aparecer en la región dorsal y lumbar del embrión. Va a estar formado por nefronas simples, pero completas, y por ende va a ser funcional. Si ustedes miran acá en el esquema, pueden ver esas nefronas primitivas muy simples pero funcionales que caracterizan al mesonefros. Estas estructuras, estas nefronas primitivas, van a comunicarse y por ende van a drenar en unos conductos que van a aparecer en el sector lateral de las mismas y que vamos a estudiar a continuación que reciben el nombre de conductos mesonéfricos. Este mesonefros también va a regresar y va a regresar en sentido céfalocaudal. Y acá es importante recordar un concepto que ustedes ya han visto en otros órganos o sistemas durante el desarrollo de los mismos, que es el gradiente de desarrollo en sentido céfalocaudal. En este caso, si bien el mesonefros se desarrolla en sentido céfalocaudal, a medida que se va desarrollando, las estructuras más cefálicas comienzan a regresar, mientras que por el extremo más caudal continúa la proliferación y diferenciación de estas nefronas mesonéfricas primitivas. Por último, la última estructura en aparecer va a ser el metanefros que aparece en la región sacra, es el de aparición más caudal en el embrión, se va a originar a partir de dos estructuras, el brote o yema ureteral y el blastema metanéfrico, y va a constituir el riñón definitivo, por ende, las nefronas que se van a formar a ese nivel van a ser nefronas funcionales, con características, como se ve en el esquema, muy similares a las de las nefronas del riñón adulto. Bien, si nos centramos ahora en el mesonefros, ese mesonefros, como dijimos anteriormente, se formó a partir del cordón nefrogénico que está representado acá en el sector dorsal de este embrión, representado con un colorcito rosa, ¿sí? Pero en relación a ese cordón mesonéfrico, perdón, va a desarrollarse un conducto que también se extiende en sentido longitudinal, van a haber dos de estos conductos, se van a encontrar por fuera, es decir, que están lateralizados con respecto al mesonefros y que van a recibir el nombre de conducto mesonéfrico o conducto de Wolf. Este conducto mesonéfrico aparece aproximadamente en el vigésimo cuarto día del desarrollo. ¿Y qué es lo que va a pasar a nivel de este mesonefros? Bien, va a pasar lo que se esquematiza acá en esta imagen. Esto corresponde al corte transversal de un embrión, esto son estructuras que están localizadas a nivel dorsal del embrión, vemos el tubo neural, vemos los somites y estas estructuras están ubicadas, o sea, corresponden a estructuras del mesodermo intermedio. Aquí tenemos justamente el cordón nefrogénico que va a dar lugar acá al mesonefros y por fuera lateralizado el conducto mesonéfrico o de Wolf. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en ese cordón nefrogénico o mesonefros van a aparecer estructuras vesiculares. Estas vesículas posteriormente se van a alargar formando túbulos que por uno de los extremos se comunican y por ende van a liberar sus productos o su contenido hacia el conducto mesonéfrico. Por el otro extremo estas vesículas se van a ensanchar se van a dilatar y cavitar poniéndose en relación con un glomérulo es decir con un ovillo capilar que se genera expensas de una rama de la horta dorsal que está representada aquí en las imágenes. De esta manera entonces se forman las unidades excretoras mesonéfricas que son nefronas muy primitivas muy simples pero funcionales como dijimos anteriormente. Todas estas transformaciones se están dando entre la cuarta y quinta semana fundamentalmente del desarrollo. ¿Qué es lo que podemos ver acá con respecto al inicio y a la formación de ese mesonéfro? Es justamente en este corte de un embrión de pollo corresponde a un corte transversal de un embrión de pollo que aún no se ha completado en su plegamiento si bien está bastante plegado no se ha cerrado por completo la pared ventral del embrión pero podemos reconocer estructuras dorsales como decimos siempre representadas por el tubo neural y por los omites y aquí en este sector que está señalado con la flecha observamos las estructuras pertenecientes al cordón nefrogénico es decir al mesodermo intermedio si miramos con mayor aumento esas estructuras a ese nivel del corte y nos seguimos con el esquema podemos reconocer esta serie de túbulos que se están desarrollando a nivel del cordón que corresponden a los túbulos mesonéfricos que forman parte de esas nefronas primitivas que acabamos de describir y en relación por fuera o lateral a los mismos vamos a encontrar el corte de un conducto mesonéfrico o conducto de Wolf aquí esto corresponde a imágenes de microscopía óptica obtenidas de un embrión ya más avanzado en el desarrollo en donde vemos que ese mesonéfros presenta esta forma alargada se localiza en el sector más posterior o dorsal del cuerpo del embrión y cuando miramos las estructuras que lo forman con mayor aumento y nos ayudamos con los esquemas que tenemos adjuntos podemos ver que está formado por una serie de túbulos irregulares heterogéneos en su forma y en el diámetro de la luz que corresponden justamente a los cortes de los túbulos de las nefronas primitivas incluso en estas otras imágenes que nos vuelven a mostrar a los mesonéfrios con su estructura característica se pueden observar corpúsculos renales o glomérulos todas estas luces corresponden a esas estructuras en formación también vemos en asociación con ellas estas otras luces que corresponden a cortes de los túbulos de esas nefronas mesonéfricas primitivas en esta imagen lo que estamos viendo es un corte ahora sagital del cuerpo del embrión que nos podemos ayudar siguiendo este esquema y lo que vemos es justamente ese mesonéfro con esa disposición longitudinal alargada característica con las estructuras que mencionábamos anteriormente cortes de corpúsculos y túbulos y túbulos renales en diferenciación y acá en el extremo más caudal del mesonéfro podemos observar esta estructura canalicular que también la observamos aquí en relación con los mesonéfros que corresponden a un corte del conducto mesonéfrico o corte del conducto de Wolf es importante observar si bien lo vamos a estudiar en el próximo video que en relación a este mesonéfros aparece en forma característica esta estructura que está representada por una condensación del tejido que corresponde a la cresta gonadal que típicamente va a aparecer en dirección medial en relación al mesonéfros ahí se señala nuevamente los cortes del conducto mesonéfrico o conducto de Wolf si miramos ahora estos esquemas estamos viendo que posteriormente en el desarrollo va a aparecer la última estructura renal característica que es el metanéfro el metanéfro se va a generar a partir de tres estructuras fundamentales que son el brote o yema ureteral el blastema metanéfrico y el mesénquima angiogénico si miramos esta vista lateral y esquemática del embrión vemos que en el sector más caudal del mismo se observa la aparición de los metanéfros caudal en relación en relación al mesonéfro que lo vemos acá y al conducto mesonéfrico que acompaña al mesonéfro ¿cómo es que se va a formar esta estructura? ¿cómo es que se va a formar el metanéfro? bueno a partir del sector caudal del conducto mesonéfrico acá estaría representado en verde esta representación corresponde al mesonéfro fíjense en que el sector más cefálico de ese mesonéfro ya está en regresión estas estructuras mesonéfricas están en continuidad o en comunicación con el conducto mesonéfrico que es lo que está acá representado y en el sector más caudal de ese conducto mesonéfrico aparece esta evaginación que recibe el nombre de yema ureteral esa yema ureteral crece y se adentra en el mesodermo circundante que va a recibir el nombre de blastema metanéfrico si ahora miramos esta imagen podemos ver la superposición de los distintos sistemas en desarrollo entonces como yo les decía anteriormente hacia aquí pueden ver estructuras mesonéfricas las nefronas primitivas estas nefronas simples pero funcionales el sector más cefálico de ese mesonéfro ya se encuentra en regresión y vemos como estas estructuras mesonéfricas se ponen en contacto con el conducto mesonéfrico o de Wolf el conducto mesonéfrico en disposición lateral con respecto al mesonéfro recorre el embrión en sentido longitudinal y posteriormente se dirige hacia la línea media igual que el contralateral para terminar desembocando en la cara posterior de la cloaca que es el segmento más caudal del intestino primitivo del embrión pero justamente es a partir de este sector caudal del conducto mesonéfrico que aparece este divertículo que va a constituir el brote o yema ureteral fíjense también que todas estas estructuras renales el mesonéfros y posteriormente también el metanéfros van a desarrollarse en relación a estructuras vasculares fundamentalmente dadas por ramificaciones de la aorta dorsal y la otra estructura que se puede ver también en esta imagen corresponde a la gónada o cresta gónadal en relación con el mesonéfros ¿cómo es que se va a dar la formación del metanéfros? bueno ahí tenemos que resaltar la presencia de interacciones inductivas que van a estar dadas por la expresión de distintos mediadores o distintos morfógenos estos distintos mediadores o factores inductores van a estar presentes tanto a nivel de la yema ureteral como del blastema metanéfrico que la circunda que la rodea y eso es fundamental que se dé la comunicación entre estas dos estructuras gracias a estas interacciones inductivas a la comunicación entre estos distintos factores inductores para que se produzca un normal desarrollo tanto de el blastema metanéfrico como de la yema ureteral y esto está esquematizado acá en esta imagen las estructuras que se están formando a partir del brote ureteral están representadas aquí en amarillo mientras que las estructuras que pertenecen al mesénquima circundante o blastema metanéfrico están representadas en verde y se puede ver cómo existen distintos morfógenos distintos factores inductores que están actuando en forma recíproca entre una y otra de estas estructuras entonces es importante tener en claro este concepto existe una inducción recíproca entre las estructuras derivadas de la yema ureteral y el blastema metanéfrico y acá esto lo vemos en el esquema aquí vemos el conducto mesonéfrico de Wolff aquí está representado el blastema metanéfrico o sea esa condensación del mesénquima circundante vemos cómo el conducto de Wolff emite una evaginación que va a dar lugar al brote ureteral y cómo se establece comunicación en uno y otro sentido de distintos factores en relación al blastema metanéfrico ¿sí? y lo mismo vemos como a medida que avanza el desarrollo se da la expresión de distintas cascadas de estos factores que regulan o intervienen en el desarrollo posterior ya sea de la yema ureteral como de las estructuras que derivan de ese blastema metanéfrico entonces podemos decir que el brote ureteral es inducido primero por el mesenquima cercano es decir por el blastema metanéfrico que va a expresar entre otros factores el factor neurotrófico derivado de las glías la elongación y ramificación de la yema ureteral o del brote ureteral van a ser controladas o reguladas por esta conversación entre el blastema metanéfrico y los extremos de las ramificaciones del brote ureteral el brote ureteral va a producir también factores por ejemplo el factor de crecimiento fibroblástico 2 en este caso la proteína morfogenética ósea 7 en este caso los factores Wint 11 y 9 que se van a expresar fundamentalmente como dijimos en el brote ureteral y van a tener acción sobre el blastema metanéfrico y a su vez a la inversa el blastema metanéfrico a través de la producción del factor neurotrófico derivado de las plaquetas que mencionamos anteriormente otros Wint como el Wint 4 o el Pax 2 va a ejercer su acción sobre el brote o yema ureteral de la interacción de estos factores es decir entre la inducción recíproca entre estas dos estructuras es que el brote ureteral determina la formación del sistema de conductos colectores mientras que el blastema metanéfrico origina las nefronas y los distintos conductos y estructuras que forman las nefronas todo esto implica una transición mesénquimo epitelial y esto es otro concepto importante porque el blastema metanéfrico que es de origen mesodérmico va a tener que diferenciarse es decir tiene que darse esa transición mesénquimo epitelial porque las nefronas van a estar formadas fundamentalmente los túbulos de las nefronas van a estar formados por epitelio y por ende tiene que darse esa transición y estas células desarrollar las características propias de un tejido de estirpe epitelial además de los distintos factores que intervienen en estas interacciones inductivas que acabamos de mencionar que vuelven a representarse acá igual que en los esquemas interiores es importante mencionar la expresión de distintas caderinas que están vinculadas con el desarrollo de las distintas estructuras y están vinculadas también en esa transición mesénquimo epitelial justamente la expresión de determinadas caderinas determina esa transición de un tejido mesenquimático a un tejido epitelial que lleva por ejemplo a la formación de los túbulos de las nefronas metanéfricas ¿cómo es que se va a producir la ramificación o el crecimiento del brote o de la yema ureteral? bueno una vez que este brote se forma como ya vimos del sector caudal del conducto mesonéfrico va a comenzar a ramificarse o a bifurcarse como lo están viendo en el esquema y se van a dar generaciones sucesivas de bifurcaciones luego de una serie de bifurcaciones sucesivas como se observa en esta imagen se va a dar una regresión de las mismas es como una reabsorción una regresión de las mismas y eso determina en una primera etapa como se ve acá en el esquema la formación de la pelvis renal y de los cálices mayores posteriormente en el desarrollo continúan las ramificaciones y vuelven a darse nuevas generaciones de bifurcaciones como se ve acá vieron que se ampliaron enormemente las ramificaciones y bifurcaciones a partir de esa primera yema o brote ureteral que se generó y ahora nuevamente se van a producir fenómenos de reabsorción y regresión que determinan como se ve acá siguiendo las flechas la formación de los cálices menores y a continuación de los túbulos colectores en el extremo más distal de estas últimas ramificaciones se van a dar nuevas generaciones de bifurcaciones y ramificaciones que llevan a la producción de los túbulos colectores es decir que como dijimos anteriormente los túbulos colectores derivan de la yema o brote ureteral ¿cómo se produce el desarrollo de las nefronas? bueno es aquí en este esquema tenemos representado el brote o yema ureteral a partir del cual en forma esquemática no se llevó a la producción del túbulo colector y en su extremo más distal esos túbulos colectores esquematizados acá y esquematizados acá se ponen en contacto con un casquete del blastema metanéfrico a nivel de ese blastema metanéfrico o sea de esa condensación mesenquimática de ese mesodermo se va a formar una vesícula que recibe el nombre de vesícula néfrica esa vesícula posteriormente se alarga por uno de los extremos esa vesícula se pone en continuidad con el túbulo colector sigue alargándose y va a empezar a contornearse como se ve en el esquema y en el extremo caudal se dilata se ensancha y se pone en contacto con un glomérulo es decir con un ovillo capilar que se genera expensas de ramas de la aorta dorsal que se encargan de la vascularización del metanéfro de esta manera se forman estas nefronas y se forman los distintos túbulos que ustedes ya conocen el contorneado proximal el contorneado distal el asa delgada de Henle característico de las nefronas del reunión definitiva estas unidades van a recibir el nombre de unidad excretora metanéfrica y se van a ser funcionales hacia aproximadamente la décima semana del desarrollo embrionario es importante resaltar acá que si bien se produce orina en esta etapa del desarrollo embrionario la producción de esa orina no tiene por fin la eliminación de desechos fundamentalmente sino que su función va a contribuir al reciclaje y al mantenimiento del líquido amniótico se acuerdan que ya vimos en alguna otra oportunidad que el embrión tragaba el líquido amniótico y orinaba en ese líquido amniótico de modo de mantener el líquido amniótico constante si hubiere un problema en el desarrollo de los metanéfros un problema en el desarrollo de los riñones durante un embarazo una de las formas de pesquisar o poner en evidencia esa malformación o esa alteración en el desarrollo podría ser mediante la aparición de un oligoamnios es decir una disminución en la cantidad de líquido amniótico que eso podría manifestarse a la larga por ejemplo durante un control de embarazo como una disminución de la altura uterina este esquema básicamente lo que hace es resumir un poco lo que acabamos de decir muestra cómo en etapas más avanzadas del desarrollo continúa la organización de las nefronas metanéfricas cómo comienzan a formarse las pirámides renales va a empezar a organizarse el riñón en lo que se conoce como una coteza y una médula según la disposición de las nefronas que ustedes ya conocen y ya estudiaron en el riñón adulto y acá lo que agrega es la importancia que hay en relación a las ramificaciones de la aorta dorsal que dan vascularización a ese metanefros y contribuyen acá formando las arteriolas se acuerdan aferentes y eferentes que van a formar parte de los glomérulos renales presentes en cada corpúsculo renal característico ya del riñón adulto bien en esta imagen que corresponde a un corte parasagital de un embrión podemos observar en el sector más caudal y dorsal del cuerpo del embrión es decir a este nivel esta estructura redondeada o ovalada característica que corresponde a un corte del metanefros que ya va a ir adquiriendo la morfología característica de los riñones definitivos lo que vemos acá es eso mismo pero con un mayor aumento esto es una imagen de un metanefros acá en esta imagen inferior lo que se hace es ampliar alguna de estas imágenes de la corteza metanéfrica en donde se pueden observar esos túbulos de los corpúsculos en formación de los corpúsculos renales y de las nefronas en formación a este nivel aquí vemos nuevamente un corte del metanefros esta estructura redondeada maciza bien delimitada a diferencia de lo que veíamos anteriormente en el mesonefros la relación característica del metanefros con el mesonefros que lo vemos acá donde vemos estructuras nefronales mesonéfricas más primitivas más sencillas más simples y su relación también con las gónadas en diferenciación acá vemos otra imagen de un metanefros más avanzado en el desarrollo en donde ya va adquiriendo características características más similares a las de un riñón adulto ya podemos ver algunos corpúsculos o glomérulos de la corteza renal y la disposición de esos distintos túbulos de las nefronas en formación bien una vez formado el metanefros en el sector más caudal del cuerpo del embrión a medida que prosigue el desarrollo y eso lo podemos ver en estas imágenes sucesivas del mismo vamos a ver que se produce el ascenso de los riñones este ascenso de los riñones se va a dar entre la sexta y novena semanas del desarrollo embrionario y vemos como progresivamente ese metanefros va ascendiendo continúa el desarrollo y el alargamiento del brote o yema ureteral que va a dar lugar a la formación de los ureteres y vemos también el desarrollo más proximal en relación al riñón de esas estructuras procedentes de la yema ureteral existe un alargamiento entonces de los ureteres que terminan desembocando junto con el conducto mesonéfrico en la cara posterior de la cloaca que una vez que se produzca el tabicamiento de la misma como vamos a ver ahora después van a terminar desembocando en la cara posterior de la futura vejiga aquí vemos eso mismo en una etapa más avanzada del desarrollo directamente vemos la relación entre estos conductos que acabamos de mencionar su desemboque a nivel de la cara posterior de la vejiga y como estos metanestros han ascendido hacia su topografía lumbar definitiva en este otro esquema volvemos a ver el ascenso de los riñones fíjense en que estos esquemas nuevamente son progresivos en el desarrollo entre las imágenes de la derecha hacia la izquierda aquí tenemos el desarrollo inicial de los metanestros a nivel sacro es decir a nivel caudal del cuerpo del embrión vemos su relación con estructuras vasculares ramas de la aorta dorsal en el sector más caudal o sacro de la misma y la relación con los conductos que desembocarían en la cara posterior de la futura vejiga a medida que avanza el desarrollo como yo les decía anteriormente los metanestros se van a ir diferenciando en cuanto a sus características morfológicas e histológicas van a ir ascendiendo hacia la región lumbar hasta localizarse inmediatamente por debajo de estas estructuras que corresponden a las glándulas suprarrenales a medida que estos metanestros ascienden se observa también el alargamiento de la yema ureteral que como les decía va a dar lugar a los ureteres y otra cosa importante es que a medida que los riñones van avanzando en sentido caudocefálico hasta localizarse en el sector lumbar va a producirse una interrupción y regresión de estas arterias que generan vascularización a nivel más caudal y van a ser sustituidas por otras ramas de la aorta dorsal que los van a ir acompañando como se ve acá en líneas punteadas en el esquema a medida que los riñones ascienden hasta que se forme la arteria renal definitiva además de estos cambios que acabamos de mencionar también se observa una diferenciación en relación a los conductos que después vamos a ver más en detalle y una relación y una diferenciación en cuanto a la relación con las gónadas que se caracterizan por un descenso mientras que los riñones ascienden las gónadas van a descender hacia su topografía en la cavidad pélvica bien y acá lo que se observa justamente es la formación del seno urogenital se acuerdan que en etapas tempranas del desarrollo como se pueden ver en estos esquemas de embriones en estadios sucesivos del desarrollo el mesonefros y en particular el conducto mesonéfrico va a terminar desembocando en la cara posterior de la cloaca que es lo que está representado acá en amarillo que corresponde al extremo más caudal del intestino primitivo del embrión esa cloaca que lo vemos acá en este esquema estos tres esquemas son estadios sucesivos del desarrollo y se amplía o se observa con más detalle este sector caudal del cuerpo del embrión entonces se observa como esa cloaca va a ser tabicada por el descenso de un tabique mesodérmico que va a estar formado que va a recibir el nombre de tabique urorrectal a medida que desciende ese tabique urorrectal como se ve acá siguiendo la flecha se puede delimitar una estructura posterior o más dorsal para decirlo correctamente que va a corresponder al recto y una estructura más anterior o ventral que va a corresponder al seno urogenital propiamente dicho ese seno urogenital propiamente dicho va a dar lugar a la vejiga y a la uretra de modo que estas estructuras que pertenecen al aparato urinario y que se están desarrollando en el sector más caudal del embrión ahora a diferencia de las estructuras que estudiamos hasta el momento van a desarrollarse o van a diferenciarse a expensas del endodermo endodermo del intestino posterior a medida que progresa el tabique urorrectal vamos a ver que la membrana cloacal que delimitaba en el extremo más distal a la cloaca también va a quedar tabicada o delimitada de manera que se va a formar una membrana anal en relación con el recto en formación y una membrana urogenital en relación con este seno urogenital a medida que avanza el desarrollo en el seno urogenital por proliferaciones asimétricas de las células y por un crecimiento que es un crecimiento diferencial entre el sector más caudal del embrión entre el sector sacro y el sector lumbar del embrión vamos a ver que estas estructuras van a o esta estructura el seno urogenital va a mostrar distintas zonas o sectores podemos reconocer un sector más superior que va a estar más desensanchado o más dilatado y que se va a continuar en relación o va a mantener una relación con el alantoides que va a dar lugar a la futura vejiga en el sector caudal de esa futura vejiga un sector más estrecho que va a corresponderse a la uretra pélvica y en el sector más caudal aún el seno urogenital definitivo o también llamada porción fálica ¿qué es lo que va a dar cada uno de estos tres sectores que se generan a partir del seno urogenital? bueno los derivados van a ser diferentes dependiendo de que se trate de una mujer o de un hombre en el caso de la mujer el sector vesical del seno urogenital va a originar a la vejiga y a la uretra en el caso del hombre va a generar a la vejiga y a la uretra prostática fundamentalmente en su sector más superior la uretra pélvica o el sector pélvico de este seno urogenital va a generar la mitad superior del vestíbulo vaginal en la mujer y en el hombre va a dar lugar al resto de la uretra prostática y a la uretra membranosa y el extremo más caudal o porción fálica va a generar en la mujer el sector inferior del vestíbulo vaginal y el vestíbulo propiamente dicho y en el hombre va a generar a la uretra peñana bien conjuntamente con estos cambios que acabamos de observar también se va a producir la constitución de una estructura característica que se denomina trígono y que está estrechamente vinculada con la desembocadura del conducto mesonéfrico y de los ureteres en desarrollo en la cara posterior del seno urogenital entonces fíjense en lo que sucede nosotros dijimos anteriormente que en etapas tempranas del desarrollo los conductos mesonéfricos que estarían representados acá iban a desembocar en las caras posteriores algo lateralizadas de la cloaca a medida que avanza el desarrollo se produce el tabicamiento cloacal estas estructuras van a terminar desembocando en la porción dilatada del seno urogenital es decir que como vemos acá representado en violeta tenemos a los conductos mesonéfricos y a la yema ureteral que se genera a partir de ellos desembocando en la cara posterior de la vejiga ¿qué es lo que pasa a continuación? por un proceso que se denomina de extrofia hay este cambio en la relación posicional de la desembocadura de los conductos los conductos mesonéfricos van a sufrir en su extremo más distal como un ensanchamiento es decir como si fuera una trompeta que adquiere esta disposición en el extremo más cefálico de ese ensanchamiento crece mucho más rápido y se produce lo que se conoce un proceso de extrofia es decir como que esta zona ensanchada distal del conducto mesonéfrico se va a ir como introduciendo en la pared de la vejiga y va a ir creciendo a medida que se introduce en la pared de la vejiga como ese crecimiento es diferencial esto determina que la porción más delgada del conducto mesonéfrico de esta estructura con forma de trompa se desplace hacia el sector más caudal y termine desembocando como se ve acá en el sector inferior más estrecho del seno urogenital es decir que como se ve acá en este esquema a mayor aumento va a terminar desembocando en la uretra pélvica por otro lado como ustedes ven acá el brote ureteral que se generó a partir de esos conductos mesonéfricos es arrastrado por esa estrofia de la pared del conducto mesonéfrico en la pared vesical pero ellos van a quedar más superficiales una disposición más alta más cefálica y si van a terminar desembocando directamente en la pared posterior de la vejiga se forma entonces esta estructura característica de forma triangular que recibe el nombre de trígono que va a estar representada en los extremos superiores y laterales por la desembocadura de los ureteres y en el extremo distal por la continuación con la uretra pélvica que sería este sector de acá y el trígono corresponde justamente a un sector de la pared posterior de la vejiga que de la forma en que explicamos de cómo se acababa de formar va a estar formado por mesodermo si bien como dijimos anteriormente la vejiga se forma a partir de la cloaca del tabicamiento de la cloaca y por ende va a estar formada por endodermo del intestino posterior ese sector el trígono va a estar formado por mesodermo de todas maneras el endodermo posteriormente recubre y forma todo el revestimiento epitelial forma todo el epitelio de transición característico de la vejiga mientras que el tejido mesodérmico circundante del mesodermo visceral que circunda el intestino posterior del embrión ese mesodermo entonces va a generar las capas más periféricas por ejemplo las capas musculares de la vejiga en formación y bien para terminar vamos a hablar algunas palabritas de lo que son las alteraciones del desarrollo del aparato urinario estas malformaciones representan aproximadamente un 10% o están presentes en un 10% de la población general representan o se observan en un 3 a 4% de los recién nacidos constituyen el tercer lugar entre las malformaciones congénitas y están vinculadas con un 4% de la mortalidad perinatal muchas de ellas pasan asintomáticas y se diagnostican como simples hallazgos ecográficos pero sin dar sintomatología alguna y bien se describen distintas alteraciones vinculadas por ejemplo con la formación del metanifros con el ascenso de los riñones o con la formación de los ureteres a partir de las yemas ureterales es así por ejemplo que se describen agenesias es decir no formación de un riñón hipoplasia o riñones supernumerarios como se observa acá en el esquema o estas alteraciones de los ureteres en donde podemos ver duplicaciones de los ureteres que aparecen como brotes únicos a partir del cordón perdón o del conducto mesonéfrico o una yema ureteral única que posteriormente se bifurca y da lugar a la formación posterior de dos ureteres también pueden observarse alteraciones en la migración de los riñones riñones ectópicos riñones que pueden estar fusionados y lateralizados de modo de observarse los dos riñones en la misma mitad corporal alteraciones en el desplazamiento de los ureteres en ese ascenso de los riñones incluso fusión de los riñones formando esta alteración característica que se conoce como riñón en herradura bien para terminar los invito a que se contacten con este link en donde se observa alguno de estos aspectos que hemos mencionado en forma muy didáctica a través de la reconstrucción tridimensional de algunas de estas estructuras que me parece muy complementaria para la actividad teórica bueno espero que la clase les haya servido que les haya quedado claro y bueno disfruten este video que les haya Gracias por ver el video. 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 Gracias.